¡Duelo o muerte por equipos! Permaneced unidos y luchad con valor. Eliminad al enemigo y os premiaré. ¡Has dejado la zona de combate! ¡Vuelve al 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 combate! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cinco minutos. No abandones la batalla. No tolero la cobardía. No abandones la batalla. Vuelve al combate. ¡Has dejado la zona de combate! No abandones la batalla. 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 Incluso se va a leyer. No abandones la batalla. No abandones la batalla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te has marchado! ¡Vuelve al combate! ¡Suscríbete! ¡Dos minutos! ¡Aprovechad! ¡Suscríbete! 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 ¡Un minuto! ¡Todavía hay tiempo para imponerse! ¡Suscríbete! 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 ¡Vencidos!